... Continuamos en directo con todos ustedes en nuestra segunda hora de programa... ...y nos vamos a marchar fuera del plató porque nuestra compañera Ana Espino... ...está como cada día que ya saben, que la vamos a mandar cada día a un punto de la ciudad diferente... ...para que nos cuente qué actividad se está desarrollando y en este caso, si no me equivoco... ...compañera, corrígeme si es así, creo que estás en el centro de seguridad vial... ...y que estás en mitad de una vorágine con los más pequeños, que son allí los protagonistas... ...los peques de la casa, porque están desarrollando talleres navideños... ...¿es así o no, compañera, cuéntame? Sí, estamos aquí, justamente en el centro donde tú estás diciendo, en el centro vial... ...bueno, ya lo estáis viendo, rodeados de papás, de niños, todos aquí jugando... ...se trata de jugar, porque estamos todos muy nerviosos esperando que vengan los Reyes Magos... ...y qué mejor manera de, bueno, tranquilizarnos un poco los nervios... ...que venirnos a jugar, juegos tradicionales, juegos de siempre... ...y vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, muy buena... Hola. Eres el presidente de Jugamos Todos. Sí, así es, estamos aquí explicando juegos esta mañana. Yo estoy comentando a todos los espectadores que estamos aquí calentando un poco motores... ...y tranquilizando nervios en vista de que los Reyes llegan mañana. Así es, así que espero que muchos de los juegos que están por aquí... ...pues también los Reyes sean listos y los traigan. Una cosita, juegos que yo desconocía, he estado echando un vistazo por las mesas... ...y hay muchos juegos que yo no los conozco. Pues sí, los juegos de mesa son algo que está en estos últimos años de nuevo en... ...boda, de moda, podríamos decir, y ahí cada año se publican unos 200 juegos nuevos... ...diferentes en España. Sí, en torno a 200 cada año. Bueno, hay una cosa fundamental en los juegos de mesa... ...y es que nos sentamos, papás, mamás, primos, amigos... ...eso es lo básico, ¿no? Algo fundamental de los juegos de mesa es que se sientan en la mesa con las personas directamente... ...y sobre todo hay hoy en día juegos para todo tipo de públicos... ...y también juegos familiares, juegos en los que tanto un adulto como un niño puede pasarlo bien... ...así que son ideales para jugar juntos toda la familia. Bueno, pues yo voy a seguir preguntando por aquí, Jesús, muchas gracias. Mira, vamos a ver, que te veo yo aquí, ¿cómo se llama este juego? Se llama Catán y lo que tienes que hacer es que, por ejemplo, tienes una carta... Sí, sí, sígasela, sígasela, yo la cámara, la casa. Y tienes que tener... Ven, cógela, cógela, hace la enseñada, dice, mira, tengo una carta, tú coges a la enseñada. Tenemos la carta y tenemos que tener uno cada uno de esos para construir la casita. Y después, tienes un dado, las tiras, y si, por ejemplo, tienes uno, si tienes, por ejemplo, una casita... ...que está rodeada de uno, pues te va, coge un, por ejemplo, tengo una casa aquí, coge una piña... ...y después tienes que coger, si tienes todas las frutas, pues puedes poner una casita de más... ...y el que ha cogido, que ha puesto todas las casas, pues ha ganado. Me parece a mí que tú has ganado. Sí, ahí sí he ganado. Por eso te veo tan contento y con tantas ganas de contar, ¿verdad? Sí. ¿Tú ya conocías este juego? No, me lo he explicado y hemos empezado a jugar con él y después, como hemos intentado, hemos comprendido... ...y ahora podemos jugar solo. Bueno, te veo ya en máquina. Ya me lo ha quitado el puesto Jesús, vamos. Pues nada, seguid jugando y entreteniéndote. Seguimos aquí, bueno, hay más mesas, ya lo están viendo. Hay un montón de mesas en las que están los papás, con los niños, sentados y aprendiendo. Ahora nos venimos aquí, cartas, estamos jugando a las cartas. Bueno, a las cartas, a un juego de cartas, al cobarde. Un juego de un autor español. Cobarde. Venga, cuéntanos, ¿de qué va Cobarde? Bueno, tiene una baraja de siete cartas, con valores que van del cero al seis y además hay unos personas especiales que te ayuden a hacer unas combinaciones para que el juego sea siempre diferente. Y dices que lo ha hecho un autor español. Un autor español, a ver, por favor. Que alardeemos de español, hombre. Sí, perdona, perdona, pero es que no me sé su nombre. Vamos a ver, vamos a ver. Paco Gómez. Muy bien. Muy bien. Listo estuvo aquí en el Festival de Juegos de Córdoba en octubre, promocionando su juego y explicándolo. Y por eso fue que lo vimos y nos hicimos con él al poco tiempo. Aquí tenemos además que están jugando vosotros a otra cosa totalmente distinta. Ah, bueno. ¿Y a qué jugáis vosotros? Al faraón. Al faraón. Faraón. ¿Y quién es faraón de aquí, de este juego? ¿Quién es el faraón? ¿Quién está ganando? Eh, él. El. No, que no recuerdo todos los sitios. O sea, consiste en que él tiene una memoria que no me vean, ¿no? Sí, y luego voy yo ganando también. Ah, bien. Eso me gusta a mí. Bueno, que entonces. ¿Y cómo habéis llegado vosotros hasta aquí? ¿Quién os lo ha dicho que estaban estos juegos? Pues nuestros padres. Ah, muy bien. Ellos han dejado aquí y se han ido, da un paseíto. No, están allí. ¿Estamos por aquí? Sí. Jugando a otros juegos. Bueno, pues nada, seguís jugando, ¿eh? Hasta ahora. Seguimos por aquí. Que hay cosas muy, muy interesantes. Unos juegos muy entretenidos. Y desde luego, Amparo, hay unos juegos que yo no sé tú, pero yo no los había visto nunca. Estoy comentándole a mi compañera que yo, hay juegos que no he visto en mi vida. Yo tampoco, yo tampoco. La primera vez. O sea, que te está como yo. Y te puede salir movimiento de araña o de hormiga. Sí. Y te sale de araña, mueve la araña para intentar comerte las hormigas de los contrincantes. Y el objetivo es, pues eso, llevar las hormigas al otro extremo. ¿Cómo os llega la información de que aquí se puede jugar hoy? Pues, yo es que vivo en Francia con mi hija. Entonces, nosotros somos de Córdoba, pero vivimos en Francia. Entonces, mi hermana, pues nos dijo que había actividades del ayuntamiento aquí. Ya vinimos el año pasado y a Violeta le encantó, con lo cual, pues este año hemos repetido casi todos los días, vamos. Es una manera, desde luego, distinta y muy divertida de pasar la Navidad. Sí, sí, sí. Sobre todo sale un poquito de la rutina de las cosas que hacemos en Navidad, normalmente. Bueno, yo te veo a ti cara de feliz. Se ve que te gusta que te traigan, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal es eso de jugas con papá? ¿Quién gana, papá o tú? Yo. Por favor. Es que vaya pregunta tonta que se me ha ocurrido a mí, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues nada, seguid. Venga, muchísimas gracias. A vosotros. Ya lo veis. Aquí, ah, bueno, esto sin juego ni nada. Aquí jugamos, no le hace falta ni juego siquiera. Estás buscando entretenimiento para tu hija. Claro, claro, claro. Que sí, le tienen que entretener, además que le encanta. Así que... O sea, no es la primera vez que vienes. Con mi hija es la segunda o la tercera, con ellos es la primera. Es que ellos son sobrinos, así que sí, nos vamos juntando unos pocos, pero sí, le encanta a todos. Me imagino que además es un buen sitio para pasar mientras los pajes están haciendo su labor. Hombre, claro. Es una ventana. Claro, ya las cartas están entregadas, los padres tienen que hacer su envoltura y todas sus cosas y nosotros entretenemos mientras. Oye, que además le encanta la cámara. O sea, tú de la cámara me adora porque vamos... A la niña sobre todo le encantan las poses, así que... Bueno, una forma también de jugar, ¿verdad? También, también. Muy entretenido que estás. Ya que tengas felices redes. Igualmente. Tal vez. Bueno, ya seguimos por aquí con esta mesa. Venga, más juegos que yo, no sé ni de qué va esto. A ver, cuéntame de qué va este juego. Es un laberinto. Espera, espera, espera. Es por del fondo. Venga, venga, venga. Tenemos unas fichas, tenemos que cogerlas, tirar el dado y por aquí hay barreras mágicas. Y si te cae la bola, pues tienes que volver al mismo sitio. Ah, que es un imán lo que hay. A ver, espera, espera, levántalo otra vez, que lo vamos a enseñar a la cámara. Levántalo. Ah, ¿lo estáis viendo? Sí, tiene imanes. Y tienen unos imanes. Otra, otra, que la hemos pillado. La hemos pillado donde estaba la ficha, ¿no? ¡Ostras! Y cuando me ven la ficha, pues hay una barrera. A ver, y se cae la ficha. Oye, vamos a ver. Este juego, ¿cuándo la habéis conocido vosotros? Porque yo me sé el de la OCA, el del Parchís, pero esto no. El del Parchís es muy fácil. Hace tiempo, hace unos días y el nuevo en esto. Ah, muy bien, pues nada, ha seguido jugando, ¿no? Pues nada, a pasarlo bien. El del Parchís es muy fácil porque tiene que armar la ficha y si gana ya la partida, pues si gana. O sea, que ya la OCA y eso como que nos mola, ¿no? Nos mola mucho. Estos juegos ya son más chulos. Aunque las fichas estén bastante utilizadas, son nuevos y... Muy bien, pues nada, a seguir, ¿eh? Oye, ¿cómo habéis portado a los Reyes Magos, qué? ¿Qué esperamos? Bien, no, tenéis cara de buenos todos. Que os traigan muchas cosas. Aquí dentro hay juegos hasta de habilidad. Y si yo cojo uno, me mata, seguro. Hombre, que he colocado mi primer huevo. Esto es como el micado, ¿se llamaba algo así? Sí, es parecido, sí. Porque además lo pone más difícil y hay unos huevos en medio. Vaya, y a un poco de suerte también que coja el color adecuado. Venga, a ver, a ver qué vas a hacer. Ahora yo tengo que coger el palito. Ay, 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 con mucho cuidado. Y encontrar este color. Ah. Eso es lo que varía, entonces, del micado, ¿no? Si han extraído, adiós, un huevo, pero no se ha caído del todo. Nada, amarillo, ¿no? Te quedan dos, ¿no? Me queda uno, es una oportunidad. ¿Te estoy poniendo nerviosa? No. ¿Y era por ponerte? ¿Y si ahora no quiero este, quiero otro? No, se siente, se siente, se siente. Bueno, porque está siendo muy público esto, ¿eh? Si no, hubiera hecho un poquito de trampa. Nada. Nada. Nada, nada. Que no gana. Bueno, oye, que tengáis más suerte con los reyes, ¿eh? Ya lo han visto. Se viene a jugar con la asociación, jugamos todos. Cada vez que ellos organizan un momento, organizan una quedada, ya ven cómo se ponen. Y aquí también, miren, miren, cómo está la parte de afuera. Niñas montando en bici y juegos muy especiales. Unos juegos, bueno, pues que sirven para entretenernos, para seguir entreteniéndonos. Amparo. Ana, ¿me escuchas? Amparo, ¿tú me oyes? Lo que no sé si me oyes tú a mí. ¿Tú me escuchas? Perfecto. Tú, lo que yo creo que tú estás con muchísimas ganas de venirte, me parece a mí. Efectivamente, además, yo veo que ahí se lo pasan mejor los mayores que los chicos. Es que, mirad, te voy a presentar solamente a Pepa, ya, y nos vamos. Pepa, tenemos aquí unos juegos fantásticos. Soy señora, son unos juegos de habilidad e ingenio, son todos juegos tradicionales. Y es una actividad, en realidad, lúdico-educativa, pensada para que juegue toda la familia. No solamente son para niños, sino que están pensados también para que jueguen los adultos. Entonces, son de 7 a 100 años, si te animas a... Hombre, te voy a decir una cosa. Me han mandado a otro sitio, pero me voy a hacer la remolona, a ver si no se entera nadie. Muy bien. Me voy a quedar aquí, nos vamos a quedar jugando. Claro, échale, échale. Y luego yo digo, no, no, si estamos trabajando. Ah, bueno, no han visto, Pepa, no han visto, se han dado cuenta. Amparo, nos despedimos ya, yo, eh, que nos vamos a quedar jugando un ratito, que me ha gustado a mí esto. Bueno, pues nada, yo te dejo allí jugando, pero no demasiado tiempo, eh, que tienes que volver, que hay muchas cosas que hacer aquí, que vienen los reyes, Ana, y tenemos que terminar la carta nuestra. Aquí no nos movemos ya, que lo sepa. Adiós, hasta luego, que nos quedamos a jugar. Hay que jugar. Hay que jugar, hay que jugar, por supuesto que sí, hay que jugar, y ahí tenemos a nuestra compañera Ana, que se lo pasa bomba en cada reportaje, y más todavía si tiene que ver con juegos, y efectivamente hay que jugar. Así que en la carta tenemos que añadir algún juego para disfrutar de ese tiempo de ocio que tenemos, que sea poco, sea mucho, hay que aprovecharlo.